La parálisis del sueño ¿Qué es? Es un trastorno del sueño en el que la persona es incapaz de realizar cualquier movimiento voluntario. Esto significa que, por un breve periodo de tiempo, alguien que experimenta parálisis del sueño pasa por un estado de consciencia entre el sueño y la vigilia y sólo puede percibir lo que ocurre a su alrededor en el lugar donde se ha puesto a descansar, pero no puede ni moverse ni pedir ayuda. Los síntomas Uno de los síntomas más frecuentes son las alucinaciones hipnagógicas, alucinaciones auditivas, visuales y táctiles. En realidad son pseudoalucinaciones, pues la persona que las padece sabe que lo que siente, ve o escucha no es real. Algunas alucinaciones son El factor intruso Es cuando sientes una presencia cercana a ti, un intruso o una persona extraña que te causa temor. El factor incubus Es la sensación de que alguien te ha tocado o presiona alguna parte de tu cuerpo. Puedes sentir también dificultad para respirar. Y por último, la experiencia de movimiento ilusorio, donde parece que te mueves, caes, vuelas, flotas o tienes experiencias extracorpóreas. Otro de los síntomas importantes es la sensación de parálisis. La persona que se encuentra bajo esta parálisis está cognitivamente despierta, pero experimenta una sensación de paralización de prácticamente toda la musculatura voluntaria, excepto los ojos y el diafragma respiratorio. También es característica la paralización de la laringe, lo cual imposibilita el habla de las personas mientras se produce este trastorno. Por supuesto, no afecta a la función vital como la respiración o el letido del corazón, ya que son movimientos involuntarios. Sin embargo, es una sensación muy desagradable y generadora de ansiedad, ya que te genera la sensación de tener asfixia. Por otro lado, te puede causar miedo y pánico. Y por último, el preséntoma de todos es ser completamente consciente del entorno, pero temporalmente incapaz de moverte o hablar. Esto suele ocurrir cuando la persona está despertando. Duración La duración de estos episodios suele ser variable. En general, un episodio de parálisis del sueño puede durar entre unos 20 segundos y 3 minutos. Hablar de un periodo de duración más largo es inhabitual. Los síntomas desaparecen espontáneamente, después de levantarte o después de que otra persona te sacuda para que te despiertes del todo. Una vez que te has despertado totalmente, lo mejor es levantarte y moverte, para que no te vuelva a suceder otra vez y quedarte dormida. ¿Cuándo ocurre la parálisis del sueño? La parálisis del sueño ocurre cuando las fases del sueño REM ocurren mientras que la persona está despierta. El REM es la etapa del sueño en la que el cerebro está activo y ocurren los sueños. Cuando ocurre al quedarte dormido, la persona permanece consciente mientras que el cuerpo se prepara para el sueño REM, una condición llamada parálisis hipnagógica. Cuando ocurre al despertar, la persona se da cuenta antes de que el ciclo REM esté completo y se llama parálisis postdormital. Los estudios polisomnográficos han encontrado que las personas que experimentan parálisis del sueño tienen ciclos del sueño, NREM y REM, más cortos de lo normal. Además, las funciones neuronales que regulan el sueño están desequilibradas. Estos estudios han encontrado un componente genético en la parálisis. La fragmentación del sueño REM y las alucinaciones tienen un componente heredable en otras parasomnias, sobre todo del tipo REM. ¿Por qué se produce? Las causas por las que un individuo puede llegar a desarrollar esta parálisis son asociado a otra patología. Puede ser síntoma de otra enfermedad, la más frecuente la narcolepsia. Privación del sueño severo. Afecta a sujetos sanos que se encuentran sometidos a privación del sueño severo. Y por último, causa del tipo familiar. La más seditaria. Clave es para no sufrirlo. La clave está en el descanso, en dormir por lo menos 7 horas y media o evitar tomar fármacos que influyen en el sueño, que ayudará a que estemos menos predispuestos a padecerlo. Por último, la frecuencia. Algunas investigaciones señalan que un porcentaje muy alto de la población general sufre parálisis del sueño al menos una vez en sus vidas, entre un 60%. Por otro lado, un 7% de la población sufre estos episodios con una cierta regularidad y un 30% con trastorno bipolar, ansiedad o depresión tienen parálisis del sueño frecuentemente. Este trastorno del sueño se sitúa dentro del grupo de las parasomnias y según la clasificación internacional del trastorno del sueño afecta a una de cada 1.000 habitantes.